A ver, nosotros llegamos al país, atravesamos el país y vimos la realidad que está viviendo el país. Evidentemente nosotros desde allá estábamos monitoreando la realidad de todo el país con mucha tristeza, con mucha angustia y con mucho nerviosismo. Y cuando lo vemos al departamento en el contexto país, evidentemente tenemos un departamento que ha tenido una funcionalidad que se ha afectado, sin duda que se ha afectado, pero que no tuvimos el nivel de gravedad que sí lo han tenido Tacuarembó, Durán, no ni que hablar Soriano. Y esto seguramente no es solamente fruto de la casualidad, porque acá llovió tanto o más que en otros departamentos, sino que es fruto de que nos agarró en un momento de avance de obra, fundamentalmente sobre el arroyo Cuñapirú, que ha aliviado y que ha permitido que esa funcionalidad haya evitado muchas familias que se hayan inundado. Pero evidentemente ayer en las últimas horas estuvimos recorriendo con el secretario general, con el equipo de dirección general de algunos barrios, hablando con los vecinos. Cuando vamos a la RACA los vecinos, bueno, están con problemas pero están contentos. Cuando vamos a Vicio, los vecinos están con problemas pero contentos. Cuando vamos a Lagunón, que los vecinos, bueno, ven que estamos trabajando y que el clima no nos ha permitido avanzar y les decimos que vamos a hacer el mismo dragado allí. De alguna manera, dice, bueno, están cerca, estamos cerca. Hoy, si tú me preguntas si los riverenses quieren saber exactamente cuánto nos está costando esto, bueno, nosotros estamos evaluando en este momento la cantidad de daños porque el evento continúa. Está lloviendo y está anunciado más lluvia. Hoy, nosotros estamos dimensionando para que en la medida que podamos la próxima semana ya ir a presentarnos al gobierno nacional conjuntamente con los demás intendentes y poner la necesidad en materia de rupturas y en materia de recuperación. Porque hoy tenemos un departamento que está necesitando sacar la soja, hoy tenemos algunas zonas en el área rural que están realmente muy complicadas. Tenemos algunos barrios en el interior, en Minas de Corrales, en Tranqueras, en Bichadero, que están también en una situación de dificultad. Barrios que nosotros en Tranqueras habíamos terminado de hacer una intervención por casi 3 millones de pesos. Se deshizo todo. Hay que hacerlo de vuelta. Entonces, yo estimo, estimo un poco básicamente por intuición que nosotros acá estamos hablando de unos cuantos millones de dólares para poner en funcionamiento de vuelta el departamento. Recursos que nosotros, como los demás departamentos, no lo tenemos previsto. Nosotros tengamos presente que para la caminería rural, para el presente año, teníamos una previsión del orden de 55, 56 millones de pesos. 55, 56 millones de pesos. Caminos a nuevo y no significarán 400 kilómetros de camino. Tenemos 3.000. Entonces, evidentemente, la lluvia fue en todo el departamento. Vamos a necesitar una estrategia país que tiene que llegar también a nuestro departamento para poder dar una respuesta en 3 meses de que no existan producciones que no se puedan sacar, no existan comunidades que no puedan movilizarse, que no exista transporte público que no pueda funcionar. Y esto lo hacemos con recursos. Gracias.